qué tal gente bienvenidos a mi canal yo soy tarzai ya salió el torneo mundial en modo normal y hoy les voy a traer los dos mejores masitos para este torneo para que puedan sacar todas las recompensas o llegar a 20 o hasta más y son estos masitos de acá el masito de los porquitos con dragones que se los traje al canal que es con la versión de los larrys pero también se está jugando con otra variante si ustedes la quieren la pueden jugar por si no tienen los larrys que todo mundo tienen los larrys pero sería éste con el espíritu de curación que es para curar a esos caños a esos dragazos este chanchitos pero yo prefiero llevar la de los escritos porque puedes meter un cañón al medio y los escritos arribita y puede defender este dos líneas cosas y ya saben para extraer más que todos los larrys es para distraer por eso es que me gusta más pero si se quieren jugar la versión de los espirituos este bien igual también se está moviendo este betón de larrys en vez de dragones llevar unos bugs pero cambia totalmente la jugabilidad del mazo pues no se recomienda pero con los dragones estamos bien porque puede vetear la hora de fuego para los porquitos o para la crujita es como un video de fuego barato si claro rápido ya algo así por lo que se lo puede jugar a ver los machos buenos que tienes con este mazo a los log bays y a los chanchitos con reclutas se los destrozan ese mazo a los chanchos con reclutas y máquina volar ya a ese mazo lo destrozas ok es un hard counter y el log bays también al log bays con tesla con torre infierno también igual te los destrozas con esa brujita no no puede no puede no pueden con tanto espante porquitos por eso un buen match son esos dos ok y los mazos que le hacen counter a este mazo sería el gigante doble príncipe el globo de yo soy rip y el golem contornado esos mazos te destrozan por eso es mejor no te pase con esos mazitos pero igual puedes luchar un poquito pero sería muy complicado ok así quedamos con el siguiente mecito que es este de aquí si este desagüecito que tiene máquina voladora y los retos y los retos iba a decir con los guardias aquí con los guardias variantes de este mazo lo puedes jugar en vez este de megas birro con este más se va con megas birro pero si no tienes el megas birro puedes jugarlo con el dragón infernal ese que es un poquito más caro porque es este una carta legendaria lo cual no es posible el maxi edad pero en ese estreno con que las tengas al 9 basta si le quieres jugar en ladder es tu decisión pero este puedes jugar esa variante y la otra variante sería este igual con megas birro pero en vez de guardias los los bárbaros de gay pero como se dieron un buff a esos guardias ahora están un poquito más fuertes que igualan ahí más o menos a los burritos y es un poco más barato así que vamos a cuando nosotros esta versión y de los mazos a que les haces counter to este sería ese monte porco con terremoto ya tenemos esas flechitas y las que la destrozamos también le ganamos al 2.6 ya que más le ganamos le podamos mover al log bay y también le podemos ganar ese ciclado de globo ese que es este este mosquetera globo este que más minero de hielo ya es más le puedes ganar pero si te cicla muy bien a los que de las pierdes de así que tienes mucho cuidado y los mazitos que te hacen mucho pero mucho con tercerían ese gol en contornado como ya te había dicho y también sería el dragón pero el gigante eléctrico ese gigante eléctrico era contornado infernal bruja caja ya ese más otras dejar con ter no se está viendo mucho por el nerf que recibió pero igual te puede ser por ahí con algún jugador que use ese manito y te destroza que hay gente tener mucho cuidado a la gente como pueden ver vamos 9-0 en el torneo mundial en mi meta del vídeo y es llegar a 12-0 y pues como pueden ver si bien un poquito de poca iluminación estoy grabando un poquito más tarde lo normal que pasa que me toca hoy día la primera dosis de la vacuna y me puse y el hombro empezó a tener un poquito así que me tengo una siestecita recién me levanto a un de un poquito pero creo que podemos grabar con una manito de cuando clase y bueno dicho de todo eso que no tiene mucha importancia vamos con las partiditas a ver gente estamos en contra de el que le van y hoy el que le van a un hombre robo y amigo empieza el libro siquiera ni siquiera espero que me mete barriles quedó desde atrás no sé por qué desde atrás sino al puente un poco extraño a ver si está con m con mk por ahí lo debemos pecar a ver mi foto no se va a encargar de la mk solamente porque no le pegan los torres así que le vamos a implementar un minero defensivo creo que ese cuál es un mazo puede que el tipo tenga infernal lo cual vamos a pasar de mal en ahí está ya le dije infernal también tiene esos estés bats y con un infernal vamos a pasar mal vamos a pasar mal en teraz a sugerente y esas ya me conocen más del rival pero estamos listos para sus no aprender con máquina que me quiero guardar los guardias para otra oportunidad y bueno hasta ahora no ha atacado las torres puede meter su barril de esqueleto defensivo ahorita ahí está lo va a hacer obviamente y creo que con eso va a estar en los escritos no van a llegar y puede meter otro puente es malísimo porque tenemos la caja la ponemos en medio y defendemos súper fácil ok creo que tipo ni siquiera tiene el exil el tipo ni siquiera tiene el exil creo que se ha rendido nuestro rival bueno bueno ahora sí gastamos los guardias por decir más el dinero y ahí está lo que le dije su infernal no tenemos no tenemos reseteo pero últimamente más unos metidos pero que sea el dragón es encargar del infernal y eso va a ser torres el aún no me he tocado las torres y tengo que guardar una caja siempre para limpiar el mercado de mi cabeza y vamos a meterle en este digo me asbirro a sus a sus estímulos esqueléticos bueno bueno aquí el tipo atrás con todo ya que no tenemos que tenemos flechas lo cual la máquina y nos va a ayudar un poquitito no puedo meterla al puente y se gastó sin formar por la otra que no pasa nada tengo que seguir otra vez este es y ver si la cajita porque nos va a meter bueno no va a dar el tiempo para ciclar a cajita el no va a tirar la torre si no me equivoco voy a ver a ver a ver a ver a ver rápido perfecto 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 cayó a tiempo la cajita si ahora ya tenemos las flechas disponibles y bueno el mito rezar es una encima se gasta el infernal por la otra línea que me quiere hacer una torre al menos y se la vamos a dejar que ya vamos a dejar que lo saca una torre porque nosotros como ventaja si le hacemos dos torres es más posicionamiento en el torneo para nosotros él no va a defender ni en pedo la izquierda se va a caer sí o sí es imposible que defiende el tipo bueno si mete un zap ahí defiende y defendió yo le dije pero creo que nos espera una máquina al puente bueno al medio mejor dicho así se la esperaba estaba atento al rival estaba atento estaba atento nuestro compañero a ver amigo a ver a ver tranquilo 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 por favor tranquilo se acaba de gastar ahí yo creo que voy a vender unas flechas defensivas no en ofensivas ok ofensivas ofensivas creo que bastan listo toda recita nos llevamos dos coronitas sabiendo el mazo del rival muy importante ya les traje un vídeo de cómo se ve el mazo del rival por eso voy a dejar por aquí bueno ya ganamos con nuestro sabueso ahora vamos a darle una partida bueno dos partidas con el otro masito a ver gente ahora estamos en la contra de damaseo damaseo a ver amigo me da cuenta que este esos dos mazos comparten relación tienen caja y dragones ambos me da cuenta eso esto muy importante pero tienen esa similitud quiere decir que las que la cajita con el dragón se está viendo un poquito más más que los dragones tenemos los dragones no sé por qué se debe eso hay que comprar a 20 a los chanchitos ahí está desde el día que tiene un vehículo para evitar ahí de bola de fuego ahora tenemos libres los dragoncitos y ojalá no sea el mazo de montacuerco en un preservar como sea a estos dragones por eso los protejos con el cañoncito por si tus matas muy buenísimos yo digo el cañón en malos mal espíritu creo que no digan los bomberos por favor se hace la valquíria en ese lado no entendí por qué los chachitos se van a reventar la torre compañero que vean los puerquitos que estos están reventando al tipo a ver con esa de que nos activa la torre le podría meter un tronco y hacer que no pegue pero creo que tiene mucho puerco lo cual es más rentable activarse la torre del rey a ver si le activamos aquí perfecto activamos la torrecita y metemos un tronco a torre para para ciclar más que todo ya sabemos que tiene bola de fuego no tiene o sea no tiene terremoto tiene bola de fuego el tipo si mete mundo tenemos que meter aquí la caja aquí mío pero por qué pones un teso defensivo tiene sus jugadas por aquí la brujita va a ser inútil porque la país que se la va a destrozar decide meterle bola de fuego creo que puede jugar la fiesta cara al puente o un monta una de las dos es el monte puerco perfecto un tronquito aquí para desviar todo y que no congele nada perfectísimo aunque el monte lo que va a pegar una parte de pegar en algo pero no 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 pero que lo entre bola de fuego insta insta por el solito me traba el que ya y creo que la valquiria por eso tocamos por la otra ahí está metido alquilia meter antes de ahora el medio y ya me sigue la bola ya me ciclo ahora el tipo aquí ya tienes otro porque yo creo que aquí defendemos con esto simplemente y estaría y tenemos muy buena defensa y muy buena defensa en un tipo le fastidia demasiado algunos divididos para que la bola de fuego no sacarle valor y porque vamos con tronco que se obviamente esto y tronco para que no muera la que quiera que es rápido y sólo por eso para que muera rápido está haciendo un poquito poquito daño con los troncos porque ya vi que no vamos a llegar en vuelta a ver meterás montepuerco aquí no decides meter bola de fuego es una bola de fuego mala porque yo te puedo hacer este curso aunque vete defiendes amigo firecracker ahora si me tiras valquiria o no me tiras valquiria pero tienes que meter firecracker o valquiria ahí está era bola de fuego otra vez y voy a meter bola de fuego ahí está bola de fuego le da todo perfecto muy bien amigo pero estamos teniendo tanta presión que el tipo no sabe que cómo defender a la hora de fuego ok le podemos hacer la misma jugada ya que si creamos rápido también nosotros si creamos rápido estamos rápido pero el que me hace meter ahora amigo no te daré el éxito ya tienes otra vez protegemos esto por aquí y es entre bola de fuego de nuevo el cañón le queda como estructura se nos puede meter un montaje porque de una estructura ya hemos ciclado nosotros lo cual podemos hacer la misma jugada bueno nos da el éxito para meter los los dragones pero ahora sí se escapa un puerquito mete un cabezazo perfecto por si quiere meter la risa y está pero la esperanza sigue vivo que los limpia fáciles el cañón amigo el cañón el cañón el cañón el cañón el cañón se olvidó pensó que moría pero el niño le robó a ir a partir un poquito de más de más seno de más seno no ver también tarde el nombre son muy raros pero bueno vamos con la siguiente parte a ver gente ahora estamos en contra de leyenda y este nombre es nombre de ser una más épico leyenda y o sea ya que el tipo ha de ser muy bueno y ha de ser muy bueno ahora amigos sorprende me tampoco me sacas más a jugar me dio un laje mental medio en la mental no sé qué hacer no sabía qué hacer pues se metí porquitos ahí tenía mi cámara estaba jugando demasiado me estaba jugando demasiado a ver es bueno un bueno saca un poquito por favor perfecto el tipo se fue un todo bien se me acaba de meterse todo el tipo y yo me voy a jugar a tener tengo un mk ok no muere y morir la brujita no tengas mk ni mini pekka ni mini pekka élites mini pekka élites a dragones por favor defiendan no lo defendieron pero realmente mucha presión mucha presión mago eléctrico no vuelve que bueno dejó fumarse los dragones creo que esa bandida de la tiro en seco ok tiene un biches pensé que era un chispitas que tiene un biches pan esa bandida es más todo un biches pan le puede meter bola de fuego a eso en creo que lo voy a hacer no voy a permitir que me meta más daño en la derecha estamos de fuego y nos ahorramos los problemas ok ahorramos los problemas hay que tener mucho cuidado nosotros vamos a tener que defender y atacar en el por dos porque los chanchos si los tiramos tiene élites y los élites para defender es un 6 por 5 yo no le voy a ciclar tronco la verdad porque me sirve más usarlo defensivo el tronco sirve más usarlo defensivo ahora amigos juega tus élites es que tiene mini pekka élites o sea doble dura de ps una bola de fuego podría ser mejor vamos a dejar muy ese forzado ok el amigo que está y los trans y lo porque le están apurados la bandida que nos pega aquí voltea tiene unos chanchos insta en meter la bola de fuego y no quiso entrar bola de fuego el tipo porque si tengo la de fuego no y es el cañón amigos el cañón el cañón ahora sí un tronquito aquí para limpiar a ese mago eléctrico y nos ahorramos todos los problemas vean le hemos hecho daño doble torre ahora estamos perfectos en la partida y si tiene el fuego creo que se le metió a la brujita madre de la bola de fuego ahí está la bola de fuego y me acaba de gastar la bola de fuego ya no los chanchos y los dragones en ciclo lo voy a destrozar ahorita lo voy a destrozar como no tienen idea y va a ser por esta línea no me esperaba que me atacara de esa manera pero igual defendimos fáciles hemos defendido fácil y creo que vamos a hacer hasta las tres coronas le quiero hacer al menos dos coronas ok es que la brujita vean la brujita la brujita por favor déjame hacerle otra corona por favor please y se gastó la bola de fuego ahí eso debe ser torre mago eléctrico no le va a dar el elixir perfecto les damos dos problemas es muy importante para posicionarnos más en el torneito porque a veces por corona se definen los puestos y legendaria a ver yo esperaba más de ti la verdad legendaria esperaba más de ti su nombre todo así empoderado pero bueno pero bueno y gente lo conseguimos nos pudimos hacer ese 12-0 en el torneo mundial ya saben eso significa que los mazos van súper bien y pues tienen que probarlo se sabe son machos ciclados de jugar tranquilo desde atrás no alocarse si ven golems no se lo que se vence a huesos tampoco se lo que porque se pueden ganar siempre y cuando con calma saliendo el mazo del rival y nada más que decir esto ha sido todo por hoy los quiero cuídense bastante les deseo mucha suerte en sus match y nos vemos en la próxima y y y Gracias.